Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un piso de alto standing tenemos Hogar, film dirigido por Alex Pasto y David Pasto y protagonizada por Javier Gutiérrez, Mario Casas, Bruna Cousy y Ruth Díaz. Con una duración de 103 minutos del género thriller, intriga y drama fue estrenada en el 2020. Javier Muñoz es un hombre, acostumbrado al éxito y lleva a un colegio privado a su hijo Dani, tiene un buen vehículo y servicio del hogar y él es una leyenda de la industria, pero Javier ha caído en tiempos difíciles. Una por una estas cosas se pierden, Javier fue un exitoso ejecutivo publicitario, sin embargo ha pasado mucho tiempo y la gente ha seguido adelante, él no puede conseguir un nuevo trabajo porque se lo ubican a jóvenes pasantes. Culminando con que su familia perdiera, su apartamento bien equipado en una buena parte de la ciudad, él anhela la buena vida y todos esos adornos superficiales, por lo que le golpea con fuerza cuando tiene que vender su automóvil, despedir a su empleada y abandonar su impresionante casa para ir a un apartamento estrecho en un distrito de clase trabajadora. Y la verdad, tiene buenas vistas, aunque solo sean las de un letrero. Este es el punto en el que su vida da un giro. El lujoso estilo de vida de Javier se desvanece lentamente y se ha mudado a una pequeña casa en el centro, pero Javier no dejará pasar esto último. Guardando un juego de llaves, regresa secretamente a su antiguo hogar, pretendiendo asimismo que las cosas no han cambiado y que su hogar sigue siendo su castillo. Me llamo Javier. Es mi primera vez. He intentado dejarlo porque ya he perdido a mi mujer y he perdido a mi hija. Su hogar no permanece vacío por mucho tiempo y en sus visitas secretas Javier se obsesiona insanamente con los nuevos inquilinos. Javier descubre gradualmente más sobre los nuevos propietarios. El empresario Tomás, su esposa Lara y su hermosa hija Mónica. Esta obsesión se vuelve malévola cuando Javier sigue a Tomás en una reunión de alcohólicos anónimos y comienza a inventarse el camino hacia su vida. Poco a poco Javier comienza a infiltrarse en sus vidas, decidido recuperar la vida que ha perdido pase lo que pase. Tomás es un adicto en recuperación y las reuniones del grupo de apoyo son una manera fácil para que Javier abra su camino en la vida de Tomás. Una vida que Javier tuvo y quiere recuperar. Todo el proceso de búsqueda de trabajo y degradación de la vida tiene un efecto psicológico en la mente de Javier. Lo que sigue es una serie de estafas cada vez más ridículas que Javier usa para alterar y perturbar el estatus quo de la pareja, que involucra entre otras cosas calendarios informáticos, un jardinero pervertido, un auto accidentado, una gimnasta rítmica y esencia de maní. Sientes que si Javier vierte la misma creatividad en su cartera de publicidad con sus planes astutos sería el puto amo. Pero las cosas no son así. Tomás, el secreto está en verlas venir. Hacer tus puntos débiles. Mira, yo trabajo mucho y Lara a veces cree que no estoy suficiente por la niña. Y ese es un punto débil tuyo. Me habéis ayudado mucho. Y ahora tengo un objetivo, un proyecto al que voy a dedicar todas mis energías. El personaje de Javier es único y está bien escrito de principio a fin. El actor Javier Gutiérrez hace un trabajo adecuado para resaltar la personalidad maníaca interna. No está enfurecido ni hirviendo de ira en lo que se muestra exteriormente. En cambio, hay una ira interna ardiente y frustrante. Javier hace que uno sienta la crudeza de esa emoción a través de su acto. Muchos momentos nos llevan a la siniestra mentalidad de Javier y todo se hace sin exagerar en ningún momento. Se acabó eso de mirar como otros disfrutan de algo que ni saben apreciar ni se merecen. Tú debes ser Lara. Javier, ¿verdad? Sí, encantado. Igualmente. Así que a partir de ahora voy a coger mi vida por los cuernos. Hogar es una grabación lenta de un thriller que nunca se incendia. Al intentar atravesar la búsqueda de la perfección durante el capitalismo tardío, pierde sus objetivos satíricos y una sensación de diversión kitsch. Hogar es una película que algunas personas llaman el parásito español. Incluso sí, puede llegar a tener algunas similitudes, pero esta película también tiene algo de originalidad y tuvo un rendimiento muy fuerte. Y es una película buena y abierta. Sin pedir permiso y sin pedir disculpas. Mi valoración de hogar es de un 7 sobre 10. Todo podría haber sido más divertido, pero los pastores nunca llegan a un tono para dar sentido a las acciones o motivaciones del personaje. En cambio, la película opta por un ritmo lento que nunca se intensifica del todo. Como villano, Javier Gutiérrez no provoca un factor de miedo, lo que significa que las emociones se sienten algo diluidas. Algunos de los esquemas salen de manera inteligente, pero en su mayoría es un acosador que es fácil dejar atrás. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! ¡Gracias!